Es el pinche seiker carnal, lenguas mexicas, con un pinche tico en los controles Y dice así, mi vida bendita y loca y perdida loco, 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 loco Bendita vida que he llevado, de este morrito me han criticado Como soldado sigo parado, no me he rajado, sigo haciendo el varo Para sacar el taco, lenguas mexicas, siguen radicando Bendita vida que he llevado, de este morrito me han criticado Como soldado sigo parado, no me he rajado, sigo haciendo el varo Para sacar el taco, agarro mi rosario, en el nombre del padre del hijo Y decir L.M. que lo siga cuidando Como solo sigo haciendo el varo, por mis barrios altos A Nicolás lo nuevo del año Bendita vida loca, si te toca, te toca Así que no le muevas, mucho a la sopa Así está la cosa, pura gente mañosa Un saludo para toda esa flota que le anda atorando Lenguas mexicas son mi familia, no cargo ni una raya Cuacha, las paredes bien grafiteadas Saquen esa gaña, una pista alocada Para soltar la baba, el rap regio montano A la verga de falsos lenguas mexicas Venimos a acripillarlos, tu colección Axpax Yo colecciono rimas, así que como quiera Estás en tu esquina Adictiva es mi vida, bendecida por los de allá arriba Con toda mi clica, hasta te orinas No estás seguro, ni en tu esquina Bendita vida que he llevado De este morrito me han criticado Como soldado sigo parado, no me he rajado Sigo haciendo el varo para sacar el taco Lenguas mexicas siguen radicando Bendita vida que he llevado De este morrito me han criticado Como soldado sigo parado, no me he rajado Sigo haciendo el varo para sacar el taco Mi madre llora, prende una veladora Por esta vida loca, cuando salgo del cantón Una oración de todo mi convoy Bato tumbado, del pantalón aguado Bendiciones por mi barrio Un blindis por su vida loca y adictiva Las manos arriba, con toda mi clica La CBS, mi tube está que crece La bella y rosa, nunca me verán caer a la poza Pura gente envidiosa Por esta zona, yo cargo puro Jordán De la cuna hasta la tumba, seguiré haciendo fugas La ley está cabrona, no entra a esta zona Pura gente que la atora Vi la fila pa' las putas El shaker está de fiesta Con una pinche perra, luego rapea Pachuca Hidalgo lo trae Hasta los pinches brazos A huevo mexicano Siempre bien tumbado Mi vida loca siempre ha sido desde morrito Nadie me ha dicho lo que yo he escrito A huevo como el dicho No hay mejor que la verde, así que no le juegue Por estos pinches cuetes Loco tumbado Siempre del pantalón aguado Sale mi vida loca, así sido Desde morrillo Yo nunca he crecido El rap regio montano Siempre me lo han dicho Bendita vida que he llevado Desde morrito Me han criticado Como soldado Sigo parado No me he rajado Sigo haciendo el varo Para sacar el taco Lenguas mexicas Siguen radicando Bendita vida que he llevado Desde morrito Me han criticado Como soldado Sigo parado No me he rajado Sigo haciendo el varo Para sacar el taco Lenguas mexicas Siguen radicando Subtítula Subtítula Subtítula